En Miami, esta mujer, Erika Jones, informa con entusiasmo a los transeúntes que tiene gratis frijoles, arroz y lo necesario para pasar el día sin el estómago vacío. Y es que esta nevera comunitaria ha sido instalada en el andén de una zona empobrecida de la ciudad y se mantiene llena gracias a las donaciones de comida y dinero. La pandemia en Estados Unidos ha llevado el hambre a récords que superan la gran recesión de 2008, según el Instituto Brookings. Según este Centro de Estudios de Washington, en los hogares con niños, 13,9 millones de menores padecieron hambre en la tercera semana de junio, 5,6 veces más que en todo 2018. El 16% de los hogares con niños consultados en junio informaron que sus hijos no comieron lo suficiente durante la última semana debido a la falta de recursos. El instituto subrayó que se trata del más alto registro y que es peor aún entre niños afroamericanos e hispanos, con tasas extremadamente alarmantes de inseguridad alimentaria. Uno de cada cuatro hogares hispanos con niños no tenían suficiente comida y tres de cada diez hogares afroamericanos.